Hola mis amores, bienvenidos sean a este su canal. Mi nombre es Sujelis y hoy vamos a limpiar mi sala y el comedor. Espero que me acompañen y se motiven. Para limpiar las sillas del comedor yo preparo una mezcla de agua, jabón de fregar, bicarbonato y vinagre blanco. Con un paño empiezo a pasarle y ya luego para quitarle todo esto uso agua limpia y con otro paño le paso. Al agua limpia le pongo un poquito de suavizante para ropa para que así huela rica. Cada vez que limpio dos sillas pues cambio la dos agua porque no está muy sucia. Si estuviera muy sucia cada vez que limpio una cambio la dos agua. Música 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 Y repito el mismo paso con las demás sillas. Música 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 Para la parte que es en madera voy a usar caobín. Yo últimamente he estado usando uno en spray que tiene un olor a lavanda riquísimo pero se me terminó y no lo he encontrado. Entonces aunque este no me encanta pero si me saca de apuro le deja un brillo bastante bonito pero no es mi preferido. Música 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 Voy a barrer y también voy a trapear debajo del comedor para así acomodar la silla y a la hora de limpiar no tener que moverla. Música 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 Aquí en la vitrina solamente voy a limpiar el vidrio por fuera porque el día anterior limpie toda la parte de adentro y también la organice. Música 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 Ahora paso a la sala ya yo estuve quitando las decoraciones de la mesita porque voy a poner otra y con un paño húmedo voy a pasar por los muebles. Música Aquí yo no voy a hacer limpieza profunda porque yo no acostumbro cuando le hago limpieza profunda al comedor también hacerlo en la sala porque es un poquito cansado entonces yo lo que hago es que un día lo hago en una y otro día lo hago en otra. Música Hace poco lo hice aquí en la sala que tampoco lo necesita por eso simplemente con un pañito húmedo me va a quedar bien. Música 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 Voy a sacudir la alfombra y voy a barrer muy bien por acá por donde ella estaba. Música Música Voy a despegar el mueble y también voy a barrer aquí en la parte de atrás. Música Ahora voy a trapear todo lo que estuve barriendo. Si el piso está muy sucio yo le doy tres aguas, de lo contrario solamente le doy dos. Música 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 Ahora paso a limpieza. Música 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 Ahora cuando termine de despolvar todo pues salir a trapear la casa completa. Entonces cuando ya termine yo acomodo las decoraciones que voy a estar dejando aquí en la sala. Música 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 Y hemos llegado al final espero que te haya servido de motivación. Si este video te gustó no te olvides de regalarme un like si esta pasando por primera vez por este espacio te invito a que te suscribas los que están aquí desde hace rato. Música